Te la pasa pendiente a la gente, cuidado si te quema, ponte pa' lo tuyo que hasta tú tienes problemas, mi coro. Te la pasa pendiente a la gente, cuidado si te quema, ponte pa' lo tuyo que hasta tú tienes problemas, mi coro. Te la pasa pendiente a la gente, cuidado si te quema, ponte pa' lo tuyo que hasta tú tienes problemas, mi coro. Te la pasa pendiente a la gente, cuidado si te quema, ponte pa' lo tuyo que hasta tú tienes problemas, mi coro. Yo te la pasa pendiente a la gente, cuidado si te quema, ponte pa' lo tuyo que hasta tú tienes problemas, mi coro. Te la pasa pendiente a la gente, cuidado si te quema, ponte pa' lo tuyo que hasta tú tienes problemas, mi coro. Te la pasa pendiente a la gente, cuidado si te quema, ponte pa' lo tuyo que hasta tú tienes problemas, mi coro. Te la pasa pendiente a la gente, cuidado si te quema, ponte pa' lo tuyo que hasta tú tienes problemas, mi coro. Te la pasa pendiente a la gente, cuidado si te quema, ponte pa' lo tuyo que hasta tú tienes problemas, mi coro. Te la pasa pendiente a la gente, cuidado si te quema, ponte pa' lo tuyo que hasta tú tienes problemas, mi coro. Te la pasa pendiente a la gente, cuidado si te quema, ponte pa' lo tuyo que hasta tú tienes problemas, mi coro. Te la pasa pendiente a la gente, cuidado si te quema, ponte pa' lo tuyo que hasta tú tienes problemas, mi coro. Te la pasa pendiente a la gente, cuidado si te quema, ponte pa' lo tuyo que hasta tú tienes problemas, mi coro. Te la pasa pendiente a la gente, cuidado si te quema, ponte pa' lo tuyo que hasta tú tienes problemas, mi coro. Te la pasa pendiente a la gente, cuidado si te quema, ponte pa' lo tuyo que hasta tú tienes problemas, mi coro. Te la pasa pendiente a la gente, cuidado si te quema, ponte pa' lo tuyo que hasta tú tienes problemas, mi coro. Te la pasa pendiente a la gente, cuidado si te quema, ponte pa' lo tuyo que hasta tú tienes problemas, mi coro. mi rumba no es de esquina, ni tampoco de solar, pero mi rumba no es de esquina, ni tampoco de solar, pero mi rumba no es de esquina, eso pregúntale a la vecina, y también a Catalina, sin tampoco de solar, Ay, mi rumba no es de esquina, ni tampoco del solar Caramba, mi rumba no es de esquina, ni tampoco del solar Ay, pero mi rumba no es de esquina, ni tampoco del solar Vaya y pregúntale a Catalina, ni tampoco del solar Siempre está pregonando en la esquina, ni tampoco del solar Dice, mira como te maté, como dice, mira como te maté Yo siempre te estoy matando, tú ve, mira como te maté Mira como te maté Yo siempre te estoy matando, tú ve, mira como te maté El Puma El Puma Siempre te estoy mandando, mira como te veo.